Mientras más lejos estás de Bacolonia, más cerca estás de Saya y la fiega prometida. Yo, 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 yo. Que tanto rollo con todo si no la legalizan, mira que me enoja, yo te digo la hierba. Que el que se sola tengo que tener cuidado pa' coger unos cogollos. Oh, ay, que tanto rollo con todo si no la legalizan, mira que me enoja, yo te digo la hierba. Que el que se sola tengo que tener cuidado pa' coger unos cogollos. Yo no tengo un banco pa' poderla transportar, yo no tengo un avión. No tengo coche velón, soy un consumidor, yo no soy tan bebedón. Si la legalizan no la tengo que comprar, la podré sembrar pa' mi consumición. Todo el mundo a fumar, la hierba de la amistad. Todo el mundo a fumar, la hierba de rastamar. Es la hierba de la vida y es la hierba de la mar. Shiba le enviaba a su amado Yerba Buena. Cuando Sampo no la fumaba, le entraba su idea. Fulano la usaba como medicina. La ría el apetito a mi abuelo y a mi tía. Miguel y Davici, qué maravilla hacía. Julio N, escribía lo que el futuro le transmitía. Todos estos grandes géneros que fumaban sensimilias. No me digas ahora que tú no lo sabías. Qué tanto rollo con todo, si no la legalizan. Mira que me enoja, yo te digo, la hierba que crece sola. Tengo que tener cuidado pa' coger unos collos. Qué tanto rollo con todo, si no la legalizan. Mira que me enoja, yo te digo, la hierba que crece sola. Tengo que tener cuidado pa' coger unos collos. Unesitarios, profesores, diplomáticos, embajadores, policías, distintas clases de señores. Liberen la caña, que es internacional. Todo el mundo sabe que tiene todo. Es una isla del Caribe, de donde vengo yo. Por un poco de marihuana, puede ir a la prisión. Tremendo auxilio, para poder fumar. Una planta tan sabrosa que se da en cualquier lugar. En todo el planeta, ahí crece la hierba. En los siete continentes, crece a su manera. De diferentecito, lo llaman como turón. No solo se fuma, se utiliza en otra labor. Se es cigán, ya ha chén, poni, la vela de amarillo. Yo la espumí todo el día, porque a mí me da la gana. Se es cigán, ya ha chén, poni, la vela de amarillo. Yo la espumí todo el día, porque a mí me da la gana. Que tanto rollo con todo, si no la legalizan, mira que menos, ay yo te digo, la hierba que crece sola, tengo que tener cuidado pa' coger uno, que hago yo. Que tanto rollo con todo, si no la legalizan, mira que menos, ay yo te digo, la hierba que crece sola, tengo que tener cuidado pa' coger uno, que hago yo. Yo no tengo un pago pa' poderla transportar, yo no tengo un avión, no tengo coche, perdón, soy un consumidor, yo no soy tan bebedor. Si la legalizan, no la tengo que comprar, la podré semar, pa' mi consumición, todo el mundo a fumar, la lleva de la amistad y todo el mundo a fumar, la lleva de raza más, es la hierba de la vida y es la hierba de la paz. Chiba le enviaba a su amado hierba, güey, y ese tanto rollo con todo, si no la legalizan, mira que menos, ay yo te digo, la hierba que crece sola, tengo que tener cuidado pa' coger uno, que hago yo. Chiba le enviaba a su amado hierba, güey, y ese tanto rollo con todo, si no la legalizan, mira que menos, ay yo te digo, la hierba que crece sola, tengo que tener cuidado pa' coger uno, que hago yo. Chiba le enviaba a su amado hierba, güey, y ese tanto rollo con todo, si no la legalizan, mira que menos, ay yo te digo, la hierba que crece sola, tengo que tener cuidado pa' coger uno, que hago yo. Chiba le enviaba a su amado hierba, güey, y ese tanto rollo con todo, si no la legalizan, mira que menos, ay yo te digo, la hierba que crece sola, tengo que tener cuidado pa' coger uno, que hago yo. Chiba le enviaba a su amado hierba, güey. Gracias.